Iván Aguilera, hijo y heredero del cantautor Juan Gabriel, lanzó México es todo, un sencillo que de acuerdo con él es póstumo del divo de Juárez. De acuerdo con Iván, México es todo forma parte de una serie de composiciones que saldrán del artista, las cuales fueran grabadas meses antes de su muerte. Sin embargo en redes sociales pusieron en duda la genuidad de estas canciones, ya que al parecer el diseño como la canción están hechas con inteligencia artificial. Estoy muy muy contento de estar de nuevo con ustedes, con mi México querido y querido por tanta gente. Los invito a que hagamos juntos este viaje. Nuestra primera escala es México es todo. Escúchala muy pronto. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que está hecho con inteligencia artificial? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!